53 años celebró el Parque de la Amistad en Playas de Tijuana. Activistas conmemoran esta fiesta, pero también mencionan que es el doble lenguaje de Estados Unidos. Es una ocasión para celebrar la comunidad que precisamente el Parque de la Amistad ha generado. Creo que este es precisamente el resultado de años de trabajo y se dice fácil, pero todas las personas en la comunidad hemos sido testigos del corazón que todos sus integrantes han puesto en tejer esta comunidad y en además entregarle a la comunidad y a otras personas fuera de la comunidad su mensaje, su mensaje de amistad a través de la frontera y también su mensaje del cuidado de las plantas de la región. Un parque que antes era de unión familiar, hoy es un muro donde decenas de migrantes encuentran la muerte. Desde hace cuatro años permanece cerrado del lado estadounidense y en México resiste la comunidad a pesar de tener un muro más alto. Yo creo que lamentablemente es un poco más de esta narrativa que entrega un mensaje de separación, que entrega un mensaje de rechazo, a pesar de la ausencia de ese mensaje de forma oficial por parte de las autoridades estadounidenses que pudieran tener, por ejemplo, denunciando tratados internacionales que les obligan finalmente a respetar los derechos humanos de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos, a respetar su propia norma del derecho de asilo y que son cosas que no hacen. Entonces creo que es un monumento al contrasentido y al doble lenguaje. Para síntesis Yolanda Morales